invitar a que se conecte y ponga la cámara a Héctor Santander, si es que está por ahí. Héctor, ¿está por ahí? Nosotros estamos comunicados con Héctor Santander. Héctor es vicepresidente de ACAMI, Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas. Sí, que lo estamos viendo y todo. Bienvenido Héctor, ¿cómo le va? Carlos Napoli y Adrián Filinich, lo saludamos. Hola Héctor, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Hola, ¿cómo están? Bien, bien. Gracias por la invitación. Por favor, acá estamos muy preocupados y ocupados con Carlos Napoli por el precio de los medicamentos y ya rápidamente queremos ver si nos puede orientar por qué los medicamentos son más caros. En acá, en Argentina, que en otros países del mundo, por ejemplo España. Bueno, mirá, nosotros estuvimos trabajando en el último año justamente en este aspecto, tratando de ver las diferencias de precios que hay entre los precios de medicamentos en la Argentina y el resto del mundo. Por distintas causas, pero especialmente porque los medicamentos, al ser un bien social, están regulados en la mayoría de los países del mundo, incluido Europa, Brasil, Estados Unidos. Bueno, todos los países tienen algún tipo de regulación que permite controlar el precio de los medicamentos para que no ocurran disparadas que hagan imposible su compra. En la Argentina, el precio de los medicamentos es el único elemento regulado desde siempre. Hoy día también está regulada la mayoría de las actividades, pero, por ejemplo, para que tengan una idea, tomando como base un estudio casero que justamente compartimos con Carlos, dentro de otra organización que se llama UAS, a la que él también pertenece como representante de la rama de odontología de la salud. Bueno, hemos visto que hay diferencias extraordinarias, por ejemplo, en un producto como la metformina, que es un medicamento que se usa para el tratamiento de la diabetes tipo 2, o sea, la diabetes del adulto, la diferencia de precios es 5 veces mínimo y puede llegar a ser hasta 10 veces superior al precio en Argentina que en España, ya que lo mencionaste, ¿no? Sí. Y bueno, como les decía, la causa principal es la falta de regulación y, bueno, en Argentina los medicamentos fueron incrementándose en el transcurso del tiempo hasta alcanzar hoy día un precio que realmente hace casi imposible el acceso, sobre todo en este último tiempo y con los cambios que hubo en la economía por parte de la población. Claro, terrible. Héctor, podríamos mencionar, ya estamos en esto con la oportunidad, porque uno de pronto piensa en el precio de los medicamentos y se imagina el individuo comprando remedios en la farmacia y sería bueno hacer el comentario sobre el impacto que esto genera en una manera, en el gasto indirecto de ese individuo, cuando ese individuo tiene que aportar a la seguridad social o pagar la cuota de una prepaga, ¿cómo impacta este elevado costo de los medicamentos en el paquete general del gasto de la salud? Bueno, hay tres, digamos, podemos fraccionar el tema de medicamento en tres áreas. La primera es la que estamos conversando, el medicamento que el individuo, el ciudadano, el afiliado, como quieramos llamarlo, compra en la farmacia. Normalmente ese medicamento, si el ciudadano tiene algún tipo de cobertura de hora social o prepaga, recibo un descuento de alrededor del 40% o 50%, depende del convenio. Ese es el primer, y es el medicamento del que estábamos hablando recientemente, el que afecta directamente al bolsillo del consumidor. El otro, las otras dos áreas donde los medicamentos impactan y muy fuertemente, te diría que en una cifra mucho más importante incluso que la que tienen que erogar las personas que van a la farmacia, estas dos áreas son las áreas institucionales, un sanatorio, un hospital que tiene que comprar insumos para poder desarrollar sus actividades, cirugías, prácticas, bueno, anestesia y demás. Normalmente, hasta hace no más de 5 años, el impacto del gasto de ese rubro en el presupuesto sanatorial rondaba alrededor de un 20%. O sea, normalmente un sanatorio tiene, el mayor gasto siempre es el gasto de sueldo, porque es una actividad maniodeura intensiva, más o menos el 60% del presupuesto se lo lleva los salarios, enfermerías, médicos, con todo lo que tiene que ver con las personas que trabajan en sanatorio. Y el 20% era el costo de medicamento. Hoy ese rubro se ha incrementado hasta alcanzar un 30% de la torta. Esto quiere decir que, ni hablar de rentabilidad, ¿no? Ahí ya sin entrar en ese aspecto, diríamos que, ¿de dónde se van a extraer los recursos entonces para poder sostener la actividad? Y, normalmente, impacta justamente en los honorarios médicos, puede impactar también en bajar la calidad, es decir, distintas maneras de hacer sostenible el negocio. Y el tercer elemento es el que representa el medicamento en el costo del financiador. El financiador puede ser una obra social o un prepago, o PAMI, o cualquiera, digamos, institución que tenga que prestar servicios. Dentro del gasto de ese grupo, es decir, a los que llamamos financiadores de la salud, obras sociales o prepagos, hasta hace cinco años, el impacto de ese gasto representaba entre 15 y 16%. Hoy representa el 30, 30, 32% y va en ascenso. Así que, así se distribuye, ese es el impacto que representan los medicamentos en nuestra actividad habitual, ¿no? Claro, es importante que la gente haga una imagen de esto. Esto es una pizza que no crece, que sigue siendo igual. Y mientras viene alguien y se come una porción y media, esa media que se come se la está sacando al otro. Entonces, cuando el incremento del porcentaje del costo de los medicamentos en este presupuesto estanco que tiene la salud, el incremento del costo de los medicamentos, como bien decía Héctor, impacta en los otros porcentajes del gasto y fundamentalmente impacta en el gasto salarial, en el horario médico, en lo que se le paga a las enfermeras. De esto es lo grave de lo que estamos hablando. Y cuando nosotros comparamos, porque nosotros podríamos decir, bueno, los medicamentos cuestan lo que cuestan, la investigación, el desarrollo, la producción, todo tiene que ser contemplado, pero cuando nos damos vuelta y nos sorprendemos viendo que en otros países las diferencias son abismales, porque no es que están costando un 10% menos, un 15% menos. Es un costo del medicamento para el español que prácticamente no incide en sus ingresos, cuando los ingresos son superiores. En cambio, tenemos que hablar de nuestros compatriotas que de pronto con un salario promedio, a lo mejor de un millón de pesos, que no lo ganan todos, van a la farmacia y terminan gastando 100.000 en medicamentos. Y medicamentos normales, el medicamento que toma a lo mejor alguien para una patología de la tiroides o algún suplemento alimentario. Bueno, de eso quería yo subrayar lo que estaba diciendo Héctor, ¿no? Bueno, Carlos, si me permitís, yo puedo también darles algunos indicadores, ¿no? De variación de precios. Ustedes saben que en la Argentina la medicina privada fue regulada en el año 2011 y empezó a regir esa regulación a partir del 2012, ¿no? A partir de ese momento cualquier empresa privada de salud para poder incrementar el valor de su cuota debía pedir autorización a la superintendencia que, bueno, otorgaba aumentos. Al principio, la ley dice que debería ser contra los costos presentados por cada organización, pero en la realidad nunca se tuvo en cuenta eso y lo que pasó fue que se fueron dando incrementos discrecionales sin tener en cuenta ningún análisis previo. De más hasta decir que era de forma plana, es decir, a todos les otorgaban la misma tasa de incremento. Estas variaciones, para que ustedes tengan en el largo plazo cómo se incrementaron, tengo acá unos números grandes. A ver. Por ejemplo, el salario de una enfermera se incrementó en estos últimos, vamos a decir, del 12 al 24, estamos hablando de unos 12 años más o menos. Sí. El salario se incrementó un 17.000 por ciento. El índice de costo de vida, el IPC, se incrementó en el 25.800. Vayan viendo cómo va comparándose el avance de estos precios. La cuota de una medicina privada aumentó el 15.000 por ciento. Y los medicamentos aumentaron el 30.700 por ciento. Se dan cuenta el avance, digamos, del tema medicamentos en el costo de la medicina. Y bueno, volvemos atrás. Impactaron en estos números que yo les acabo de comentar, en esos porcentajes en cada uno. Hoy, ustedes saben bien que estamos en un periodo recesivo y la caída de consumo afectó a todos. Pero en los medicamentos se produjo un fenómeno muy intenso. La gente tuvo que dejar de tomar algunos medicamentos, sobre todo la gente de los cuidados, gente de más bajos recursos, que, como explicó Carlos recién, su presupuesto no les permite comer y comprar medicamentos. Así que tienen que elegir, eligen comer y de los medicamentos que reciben, hay una serie de medicamentos que son también por leyes gratuitos. Entonces, el jubilado, vamos a poner el caso, va a la farmacia, presenta una receta que tiene 6, 7 componentes y se lleva los que son, digamos, los que tienen la cobertura del 100 por ciento. Y el resto, elige alguno de los que puede y compra. Y ahí pasa o a discontinuar el tratamiento o a hacer lo que sea, tomar día por medio un medicamento. Entonces, estamos viviendo una situación muy compleja en ese rubro, también han caído, digamos, la venta de medicamentos de precio libre, ¿no? Ventas que no tienen... De venta libre. No necesitan prescripción, ¿no? Venta libre. Así que esa es la situación actual y volviendo al origen de esta situación, les diría, hace unos años nosotros escribimos un artículo en el que tratábamos de concientizar a la industria de que si siguen esta tónica y, bueno, se van a comer, se van a fundir a la gallina de los huevos de oro. Porque si, como explicó Carlos, la porción que se llevan cada vez es mayor, el resto se deprime y, bueno, habrá clínicas que se fundirán, prepagas que también no podrán seguir su ritmo. Bueno, no quiero entrar mucho en el... o podría hacer un comentario, vamos a decir, paralelo, el mercado se está concentrando en ese sentido, van desapareciendo prepagos o obras sociales pequeñas que no tienen capacidad para sostenerse. Apagositan las otras, las grandes, claro, tal cual. Héctor, te quería preguntar la última pregunta de mi parte. La semana pasada hablamos con Carlos de algunas provincias están pidiendo importar medicamentos. Desde tu óptica y tu conocimiento, ¿crees que esa es la salida o cuál sería una posible salida, este desfasaje increíble de precios? Sí, por supuesto. Hay un... a partir de la intervención de Stusenegger, que está trabajando en limpiar, digamos, una serie de regulaciones que hacen difícil avanzar en esto, la provincia de Mendoza fue la primera provincia que pidió importar medicamentos y se lo permitieron. Por supuesto que permitir importar principios activos y emblistar o fabricar su propio medicamento va a ser un beneficio para todos. Otro tema de relevancia es el tema... no sé si ustedes son jóvenes, a lo mejor no se acuerdan, pero... Este... el ministro Ginés, ahora fallecido, en la época del 2001, sacaron una ley que se llamaba la ley de genérico. Nosotros los médicos deberíamos prescribir el genérico o el nombre común de la droga. El nombre de la droga, sí. Exactamente. Bueno, eso permitió en aquel momento bajar también, porque ustedes saben bien que hay... De cada principio activo puede haber hasta 10 marcas y la diversidad de precios puede rondar... Terrible. De uno ahí es, en ese orden. Sí, sí, tal cual. Y bueno, por supuesto que importar principios activos y poder competir con la industria es una medida que va a favorecer a la competencia y a la baja de precios de los medicamentos. Bien. Bien. Solo con terminar que lo que acaba de decir Héctor, deja en el aire también la porción de responsabilidad de los profesionales cuando recetan, ¿no? Claro. Es que lo tienen que hacer así, ¿no? Deberían. Sí, sí, pero se modificó con la reglamentación el decreto, el DNU delante, cuando ahí se ratificó el hecho de que se debía recetar genéricos, en la reglamentación aceptan la sugerencia de la marca por parte del profesional, cosa que le importa muchísimo a los laboratorios. Claro. Bueno, entonces, bueno, también habría que llamar la atención a los médicos que tengan conciencia y preocupación social por sus pacientes de dejar liberado a recetarle los medicamentos que estén más al alcance de la mano de los pacientes. Yo creo que, no sé, Carlos, vos que tenés la experiencia de haber vivido o vivir en Europa de vez en cuando, ¿cómo es el tema de las marcas? Acá hay una presión de la industria sobre los médicos generándoles compromisos, que no voy a calificar, respecto a esto que estás diciendo, ¿no? No, hay marcas caras, digamos, ¿no? Cuando podrían hacerlo por el nombre genérico y que sea el farmacéutico junto con el paciente el que defina qué medicamento comprar. Esa sería una... Yo en Europa he comprado sin receta, así que no tengo esa... Es decir, cuando he ido he pedido un medicamento y nada, he pedido uno barato. Pero... Y pido el nombre genérico, ¿no? Porque incluso no conozco las marcas comerciales europeas. A mí llamó la atención el día que en Italia pedí un fenofibrato y me dijeron un euro con noventa. No lo puedo creer. Digo, ¿qué estás seguro? No. Que no pedí. Pedí fenofibrato en un chicle. Claro. Sí, sí. ¿Qué droga es el fenó...? Fenofibrato también es una droga para el control de la... El colesterol. El colesterol. Ok, ok, ok. Bien. Ahora, acá en la Argentina yo he encontrado que los farmacéuticos, incluso con una receta con una marca comercial, ofrecer... Dice, ¿usted quiere llevar esta marca o le puedo dar otra por otro precio? Está muy bueno. Está muy bueno. Entonces hay... Digamos, la sociedad debe saberlo, esto, para poder defenderse un poco, ¿no? Me gustó esto que decías Héctor también, ¿no? De empezar a hablar de la presión de los laboratorios sobre los médicos, sobre el farmacéutico. Por lo menos dejarlo sobre la mesa, ¿no? Y que todos podamos informarnos. Correcto. Porque está bien que el laboratorio obtenga sus beneficios. Obvio, y quiera ganar. Pero de la misma manera que todos nosotros, por derecha y honestamente. Gracias. No es que en cualquier país del mundo el laboratorio gana plata, no es que es claro. Obvio. Pero está bien, es uniendo. Claro, claro. Héctor, te agradecemos por el tiempo, por las respuestas y el profesionalismo de la entrevista. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo grande. Que tengan un buen programa. Gracias. Héctor Santander, el es vicepresidente de ACAMI, Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas, que estuvo con nosotros.